9 horas con 13 minutos del día 5 de julio del 2017 se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia 7 horas con 13 minutos del día 7 horas con 13 minutos del día señor presidente se encuentran presentes 15 de los 17 días existiendo coro se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día por lo que le solicito al secretario general no se haga favor de darle lectura señor presidente punto número uno verificación de coro y declaración de apertura punto número dos propuesta de orden del día y en su caso aprobación punto número tres lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 21 de junio de 2017 punto número cuatro lectura y turno de comunicaciones e iniciativas insisto a oficio enviado por el ciudadano salvador peña gutiérrez síndico municipal mediante el cual da a conocer los oficios números mil doscientos cuarenta y cinco diagonal sexagésima primera y mil doscientos cuarenta y seis diagonal sexagésima primera suscritos por el secretario general del honorable congreso del estado de jalisco donde remite los acuerdos legislativos números mil doscientos cuarenta y dos guión sexagésima primera mil doscientos cuarenta y tres diagonal sexagésima primera mil doscientos cuarenta y siete diagonal sexagésima primera y mil doscientos cincuenta sexagésima primera punto número cinco lectura discusión y aprobación de dictámenes inciso a dictamen de la comisión de administración para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reconoce con orgullo la constitución política del estado de Jalisco de mil novecientos diecisiete que contenía siete títulos quince capítulos y sesenta y siete artículos tres artículos transitorios y así mismo reconocemos el gran compromiso de los diputados constituyentes Alarcón Allende Buquet Camarena Delgado Galindo Guzmán Macías Morán Rubalcaba Torres Fausto Víctor Ulloa Víctor Velarde Jorge Villaseñor Mejía Villaseñor Vizcaíno que debatieron y sentaron las bases para dar vida a la constitución política del estado libre y soberano de Jalisco que hoy por hoy sigue vigente y ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la soberanía soberanía interior del estado y la forma de gobierno del territorio de los habitantes de la división del poder público del poder legislativo del la iniciativa información de leyes facultades del congreso y la diputación permanente del poder ejecutivo de la administración municipal del poder judicial de las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos prevenciones generales reformas a la constitución y de la inviolabilidad de la propia norma rectora o constitución inciso b dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 568 millones 773 mil 86.71 a 604 millones 183 mil 564.23 de conformidad con el dictamen respectivo inciso c dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestadas especificadas en el dictamen anexo inciso d dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias detalladas en el dictamen respectivo inciso e dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo inciso f dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la creación de un proyecto para la coordinación de reciclaje ecológico denominado Cuidado del Medio Ambiente, conforme a las partidas y montos que se describen en el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas denominado Reparación del Camino a la Comunidad de Piedra Rada. Segundo, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos aporte la cantidad de 809 mil 942 pesos con 28 centavos para la reparación del camino antes mencionado, en la que los vecinos aportarán la cantidad de 359 mil 972 pesos con 61 centavos y la empresa Gen Agropecuaria SADCB aportará la cantidad de 629 mil 954 pesos con 17 centavos, sumando un total de la obra antecitada de 1 millón 799 mil 869 pesos con 6 centavos. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la creación de los proyectos para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas especificados en el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal 2017, que se describe en el dictamen respectivo. Segundo, para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la solicitud de la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro, propietaria del predio denominado Arena, ubicado por el Boulevard Licenciado Nacleto González Flores Sur, al suroeste de esta ciudad, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.680.56 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 889.55 metros cuadrados como áreas para vialidades. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo de la solicitante. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a la contratación de obra pública según lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los proyectos que se mencionan en dicho dictamen. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se apruebe la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento 802-2012-2015 aprobado en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Nº 107 de fecha 12 de agosto de 2015. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice revisar, actualizar y elaborar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Capilla de Guadalupe, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Nº 546-2015-2018 aprobado en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 1 de febrero de 2017, solo en lo que respecta al ciudadano Enrique Sánchez Vázquez, técnico especializado chofer, en la Jefatura de Acción Pública, mismo que fue pensionado con la cantidad de 4.030 pesos quincenales, siendo lo correcto la cantidad de 4.456 pesos quincenales, retroactivo al 1 de febrero del año en curso. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice otorgar pensión por viudez a la ciudadana María de Jesús de la Torre de Loza, esposa del ciudadano Francisco Alcalá Barba, quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de Coordinador de Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, quien falleció el pasado 27 de mayo de 2017. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2017, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana para que se autorice de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Participación Ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la designación de las personas que integrarán el Consejo Municipal para la Participación Ciudadana de conformidad con el dictamen anexo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para presentar un informe por parte del ciudadano Miguel Ángel Vera Martínez, Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, de Aztepa, respecto a la situación que guarda el proyecto denominado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, acueducto el Salto Tepatitlán en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Varios. Le informo, señor presidente, que se incorporaron a la presente sesión los regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y la regidora Bertalicia González Pérez. He enterado, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Hay un punto de administración que es el... La creación de las bases. El inciso P, donde se había quedado en la comisión de administración el realizar la creación de unas bases de personas que tienen en cultura unos incluso más de 15 años laborando. La maestra Alejandra es quien se está encargando para ver la aportación para que pueda llevarse a cabo la creación de estas dos bases. Entonces, se desagendará para poderlo pasar. Ella mandará toda la información a la comisión de administración y posteriormente a Sendí Patrimonio para designar el presupuesto que se le da a estas dos personas. Y como todavía no tiene completo, lo mandará para esta próxima sesión de ayuntamiento. Entonces, voy a desagendar el inciso P. El punto dos y tres del inciso P. No se desagenda el punto como tal, sino el punto dos y tres del inciso P. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, compañeros. Creo que los tres vienen en el mismo sentido, ¿no? Es creación de nuevas plazas. Sí o no, o me equivoco. Sí, los tres son creaciones. Yo propondría igual que se desagende con los tres para que ya después se vuelva a agendar y entren, como ahora ya, con la información complementaria que se va a anexar. Porque es la misma situación en el caso de los tres, pues implica un cambio en la partida presupuestal, implica reprogramaciones, etcétera, en los tres casos, porque son plazas nuevas las tres. Las tres son nuevas. Yo propondría que se desagende el punto tal cual y ya después se presente ya con la información que hace falta. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos. Yo tengo otra propuesta. Mi propuesta sería que no se desagendara en este punto que estamos viendo el orden del día, que aprobemos el orden del día tal cual está y cuando lleguemos a la discusión de ese punto en el P, lo que corresponde al punto dos y tres, se regresa a comisiones y se aprueba el dictamen únicamente en su punto primero, que es la plaza del chofer del camión. De esa manera, pues no atoraríamos un punto que no tiene relación con los otros dos por estar agendado. Entonces, la propuesta concreta es que se apruebe el orden del día tal cual y ya en su momento se manda comisión, no se desagenda, se regresa a comisión el dos y el tres. Muy bien. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día tal y cual como se presenta y llegando al punto P, discutir el punto. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria con fecha de 21 de julio del 2017, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia de la misma, se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. El inciso A es un oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números 1245 y 1246, diagonal 61, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1242, 1243, 1247 y 1250, diagonal 61, por lo que formula un respetuoso exhorto para, en el número uno, en el 1242, guión 61, se lleve a cabo una campaña permanente de concientización del cambio climático. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Medio Ambiente. Se mejora el equipamiento de las personas que laboran en las brigadas de combate a incendios forestales a fin de proteger su integridad física en el desempeño de sus labores. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Medio Ambiente, colegiada con Desarrollo Rural y Administración. Número tres, 1247, diagonal 61, se promuevan los principios de austeridad, ahorro, transparencia, eficacia, eficiencia, economía y honradez en el ejercicio del gasto público, procurando evitar la creación de nuevos empleos públicos. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Número cuatro, 1250, diagonal 61, realizar la inspección y vigilancia a bienes y zonas, ya sea con declaratoria de patrimonio cultural, de monumentos históricos, de valor histórico, artístico o arquitectónico y similares. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Inspección y Vigilancia, colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general que nos haga favor de darle lectura al inciso. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Administración para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917, que contenía siete títulos, quince capítulos y sesenta y siete artículos, tres artículos transitorios, y asimismo reconocemos el gran compromiso de los diputados constituyentes, Alarcón, Allende, Buquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán, Macías, Morán, Rubalcaba, Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizcaíno, que debatieron y sentaron las bases para dar vida a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que hoy por hoy sigue vigente y ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la soberanía interior del Estado y la forma de gobierno, del territorio, de los habitantes, de la división del poder público, del poder legislativo, la iniciativa y formación de leyes, facultades del Congreso y Diputación Permanente, del Poder Ejecutivo, de la Administración Municipal, del Poder Judicial, de las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, prevenciones generales, reformas a la Constitución y de la inviolabilidad de la propia norma rectora o Constitución. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. El municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917 de conformidad al punto expuesto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 568 millones 773 mil 86 pesos con 71 centavos a 604 millones 183 mil 564.23 de acuerdo a lo siguiente. Rendimientos financieros recursos 50 404 mil pesos. Rendimientos financieros del recurso 60 201 3 mil 3 mil pesos. Rendimientos financieros del recurso 40 mil 100 150 mil pesos. Aportaciones de terceros 83 mil pesos. Aportación estatal programa talleres de iniciación artística 147 mil pesos. Aportación estatal fondo de animación cultural 105 mil 412. Reintegro ISR 350 mil pesos. Programa Fondarec 2017 2 millones 68 mil 965.52 Programa FOCOSI 2017 3 millones 920 mil pesos. Y programa fondo de proyectos de desarrollo regional 2017 28 millones 582 mil 100 pesos. Dando un total de 35 millones 410 mil 477.52. Bien, este punto se vio en Hacienda y Patrimonio como está descrito en cada uno de los puntos. Es las aportaciones de programas federales, estatales y aportaciones a terceros y los recursos financieros de las diferentes cuentas para aumentar así como lo menciona el presente dictamen. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 568 millones 773 mil 86 pesos a 604 millones y 300 604 millones 183 mil 564 pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes. Es la ampliación número 18 19 23 28 30 y 31 La primera es Tesorería La Vanguardia para servicios financieros y bancarios la segunda igual la tercera igual la número 28 es Festividades Gastos de Onda Social y Cultural Adquisición de Vehículos Automóviles y Camiones La 30 es Talleres de Creatividad Artística y Cultural y Mantenimiento y Ambientación Cultural de Museo Casas de la Cultura y Sitios de Promoción Cultural Muebles y Oficina Estantería y la 31 es Municipio Solidario a las Necesidades Sociales Transferencias Internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras. Bien, también este punto revisado en Hacienda y Patrimonio donde se maneja cómo va a ser la ampliación en qué tipo de programa y en qué tipo de dependencia. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza el acuerdo que dará de la siguiente manera. Se autoriza las ampliaciones presupuestales especificadas en el dictamen anexo. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso de. Sí, señor presidente. El inciso de es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias siguientes. Solamente mencionaré el número de transferencias en virtud de que son demasiadas y no... Yo creo que... Tengo entendido que las vieron aparte de la Comisión de Hacienda las vieron en el informe que presentó el tesorero. Entonces, solamente mencionaré es la transferencia número 74, la número 78, 81, 82, 83, 89, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 108, 108, 111, 113, 115, 120, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 149, 152. Son todas, señor presidente. Esto también se viene haciendo en patrimonio debido al informe que ya había presentado el tesorero, los ajustes presupuestales de las diferentes dependencias para poder ser bien utilizado y son transferencias de las mismas dependencias de una partida a otra para ver el ahorro y ver la justificación de cada una de ellas, así como lo presentó en la sesión pasada el tesorero municipal. Adelante, regidor. Buenos días a todos. Gracias. Hay dos transferencias que no me quedan muy claras. Por ejemplo, la transferencia 89 que hace unos movimientos de un millón de transferencias internas con los puntos financieros y otro millón de aportaciones de fondos de vivienda y los cambian a tesorería, pues, de administración a tesorería. ¿Qué número es? Perdón. La 89. O sea, esos mismos montos nomás los cambian, no es tan claro por qué. O sea, reducen un millón a cada uno y los aplican un millón a cada uno. Si están de acuerdo levantando su mano para que Tacho o el tesorero nos explique el punto número 89. Tacho. Adelante. Para no desgastar. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Estas transferencias corresponden, efectivamente, son los mismos montos, pero, sin embargo, si verificamos el recurso o la fuente de financiamiento son diferentes. Por ejemplo, se le está quitando, se le está haciendo una reducción al recurso 401.00 de la partida 419, un millón de pesos y se está enviando a la partida 142 del mismo recurso un millón de pesos y se le quita a la partida 142 un millón de pesos pero con recursos de participaciones estatales y se envía a la partida 419 con recursos estatales. Únicamente, se está haciendo un movimiento para poder cubrir con recursos propios esta partida de la 419 para poder tener disposición de recursos para el pago de las otras partidas que corresponden a lo que son los pagos que conllevan los gastos de nómina. Lo que son las aportaciones las aportaciones que hace el municipio a pensiones del Estado la tenemos con un recurso y en virtud de que tenemos que liberar recursos propios y tenemos recursos en participaciones tuvimos que hacer ese movimiento para poder pagarlo con participaciones y no descuidar los demás gastos que tiene el municipio en gasto corriente que se pueden hacer con recursos propios. Más que nada son movimientos en partidas y recursos y queda el presupuesto por la misma cantidad. Nada más para recordar sus pocas palabras. Y otro movimiento en la partida 120 en la transferencia 120 que se otorgan 200 mil pesos más a telefonía celular. No sé si no está contemplado al inicio del presupuesto la totalidad del gasto en telefonía celular. Sí. Nada más que aquí si recuerdan se hizo un convenio de un camión que iba a traer un servicio de internet y de GPS. Ese no estaba contemplado dentro del presupuesto del municipio. Se tuvo que hacer el pago de la anualidad que es un convenio que se hizo con el gobierno del estado y se cargó al presupuesto de telefonía celular porque eso corresponde. Entonces, se le tuvo que hacer la ampliación de telefonía celular a informática para poder cubrir el gasto. Gracias. Ese mismo camión que es el caso de la creación de la base porque no contábamos con él, no lo dan al municipio pero nosotros nos tenemos que hacer cargo del combustible del personal de internet. gracias a ti, Kike. Adelante. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En la transferencia 141, compañero, Tacho. Hay una reducción de 12 millones de pesos a personal de base y hay una ampliación de 12 millones de pesos, de los mismos 12 millones obviamente, al personal eventual. Sé el argumento de que hay bases que hemos jubilado, pensionado, que no se han restituido pero que se tienen que sustituir con personal eventual. Sin embargo, estos 12 millones se me hace un monto considerable para que fuera solamente por ese argumento. traemos un gasto promedio quincenal de 3 millones de pesos en eventuales a raíz del personal de seguridad pública que fue contratado y de personal que está eventual y que no tiene todavía asignadas las bases. En virtud de ello, el presupuesto que estaba asignado en el presupuesto de ingresos inicial se vio agotado por todos esos eventuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cubrir la nómina? Transferir del personal de base a personal eventual. Efectivamente, sí es por eso, regidor, de que las eventualidades que están no han sido cubiertas con bases. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Le quitamos a bases y el recurso lo mandamos eventuales. Hay otra transferencia en 83, son otros 7 millones 800. Entonces, estamos hablando de transferirle o de cambiar recurso de personal de base a personal eventual casi 19 millones de pesos. Muy cerca a los 19 millones de pesos. Traemos un gasto mensual de 6 millones de pesos en eventuales. Entonces, sí suena, es lógica la transferencia que se está realizando. O sea, son 6 millones de gente que no está en base, que están las bases desocupadas, por decirlo de alguna manera, y que por cuestiones administrativas no se les ha dado la base. Entonces, como el clasificador de cuentas dice que tienes que identificar claramente quiénes son supernumerarios de los de base, no podemos mezclar los pagos a una partida. Entonces, ¿qué hacemos? De las bases que están desocupadas, mandamos el recurso a eventuales para poder cubrir esos sueldos. Y solicitarle, presidente, en la siguiente reunión de administración en la relación de eventuales. Decir que ya revisamos en la administración todo lo que es seguridad pública, ya se mandaron los oficios para que den las bases en toda esa dependencia, continuamos con servicios generales que es otra dependencia que es la que tiene muchas bases y ya se está trabajando para la siguiente semana en la comisión de administración presentar a quién se les darían las bases en servicios generales. Adelante. ¿Quieres un término? Tengo dos manos. Gracias, regidor, que amable. Qué amable. Transferencia 144. Hay una reducción de 25 mil pesos a fomento deportivo, actividad física y recreación, oficina del titular y se va a una ampliación a la partida de ayudas sociales a personas por los mismos 25. Yo entiendo a personas, no sé si estoy en lo correcto, entiendo a personas que es a personas físicas, no asociaciones. Ese recurso en qué se emplea y por qué hay que emplear esa partida. La partida 441 también corresponde a la dependencia de fomento deportivo. Es del mismo proyecto, proyecto 13. Se le quita la 273 porque todos los apoyos que se dan de arbitrajes, todos los apoyos que se dan de uniformes a las ligas deportivas comunes están registradas como asociación, no las podemos nosotros sacar como apoyos a asociaciones, queda como apoyos a personas. ¿Y entonces no fue suficiente lo que se tenía en apoyos a personas o por qué se amplía con 25? Porque se había canalizado como artículos deportivos y realmente la partida 273 de artículos deportivos son artículos deportivos que son adquiridos para el desempeño del área de fomento deportivo como tal, como una dependencia de un municipio. Si tú se lo das a un tercero, ya no entra como artículo deportivo, entra como una ayuda o un apoyo a una persona o a una institución. Ahí mismo, en la transferencia 145, 10 mil pesos, ¿es el mismo caso? Es el mismo caso. ¿Se va a instituciones sin fines de lucro? Sí, la 339 es para los capacitadores o los pagos de arbitrajes, pero como hay situaciones, aquí se le está quitando la 445 y se va a la 339 que es para el pago de arbitrajes. Aquí es a la inversa. Ahí sí es porque no alcanzó el recurso. Los profesionales científicos y técnicos integrales son árbitros. Árbitros, es pago de arbitrajes. Es todo. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Bien, como lo mencionaba usted al momento de que se leyó el punto de orden del día, esto es producto del trabajo que está haciendo Tesorería consecuencia de un plan de autoridad y no sé qué más cosas. Se supone que este es un cierre en cuanto a transferencias y todo este tipo de movimientos. Se supone que este es el ajuste último que se da ya del año. Se supone que con estos movimientos, según se dijo en la comisión, estaríamos cubriendo ya prácticamente o estaríamos en condiciones para salir el año ya sin más movimientos de este tipo. ¿Es correcto? Entonces, lo que se dijo en la comisión, Bueno, nada más para cerrar el comentario, digo, igual ahorita nos explica cuántos movimientos más vamos a hacer porque si es un montón de cosas, ya volteamos patas para arriba al presupuesto que aprobamos y por eso por lo que se insinúa van a seguir habiendo estos movimientos particularmente y los mayores montos tienen que ver, presidente, con movimientos de recursos de gasto corriente particularmente para gasto de nómina, particularmente en lo que tiene que ver con eventuales. Yo creo, presidente, y reitero el llamado a que se ponga orden en el área de oficialía mayor porque creo que todos estos movimientos tienen que ver con una mala programación y creo que alguien no está haciendo su trabajo de la manera más eficiente porque hace alrededor de dos meses creo hicimos una transferencia para cubrir el gasto de los eventuales con este mismo argumento de que teníamos en la cuenta de de pago para bueno, la cuenta que se utiliza para pagarlos de base teníamos un ahorro pero sin embargo ese ahorro lo teníamos que mandar a la cuenta para pagar los eventuales porque no se han otorgado esas bases en aquel momento se hizo un posicionamiento de que era urgente que se pusiera orden en esa parte si hay que si hay que liberar bases o si hay que darle bases a gente que está trabajando en las diferentes áreas hagámoslo incluso por beneficio de ellos de hecho ya lo estamos haciendo regidor de dar las bases si en este caso como lo menciona en el área de seguridad pública pero hay más o sea el movimiento que se está haciendo ahorita para complementar el presupuesto para pagar este eventuales es otra vez un monto muy considerable pues insisto yo creo que eso tiene que ver con que se está dejando que el problema se vaya haciendo más grave porque cada quincena ya lo mencionaba el compañero Tacho mejor conocido como Tacho este se está haciendo un gasto quincenal de alrededor de 3 millones de pesos para eventuales lo que nos hace un gasto de 6 millones más o menos al mes entonces eso se va haciendo insisto va generando o está generando un problema incluso en detrimento de los propios derechos de los trabajadores que no han tenido que no tienen su base yo creo que por un lado está la parte esta de que insisto ya volteamos patas para arriba al presupuesto que autorizamos a finales del año pasado y por otro lado creo que la mayor parte de este problema radica exclusivamente en esta área en el gasto que tiene que ver o mayoritariamente en el gasto que tiene que ver con el gasto corriente para nómina el posicionamiento de hace dos meses era el mismo ahorita más o menos dos meses ahorita estamos con el mismo problema y por lo que veo vamos a tener que hacer más movimientos en el mismo sentido eso les va a tener muchas broncas a tesorería creo que se están distrayendo en este tipo de situaciones cuando su función tendría que estar enfocada a otros a otros temas y sabes que si se tiene que seguir aumentando porque tan solo en elementos de seguridad pública ya lo veíamos son 106 elementos eventuales que van a continuar eventuales o sea si es una fuerte cantidad tan solo de los elementos de seguridad yo quiero hacer una moción de orden presidente si estamos en la parte del informe de Tacho agotemos el informe de observaciones en las partidas y luego ya continuamos el debate Tacho únicamente tiene voz informativa no el debate si nada más por alusiones bueno está pendiente la parte esta de que se más o menos si y en lo de pero tiene que ver con lo mismo en lo de la programación el tema del gasto corriente en cuanto a nómina y eso presidente se puede prever el tema de seguridad pública el problema en cuanto a la programación insisto yo entiendo que se tenga que disponer de recursos para pagar a elementos eventuales y a personal en general eventual lo que no entiendo es por qué no lo presupuestamos o lo preveímos si se si cabe la expresión este desde un principio gracias bien eh alguna otra duda de las transferencias para Tacho de esto quiero comentar previo a la petición que ustedes hicieron al tesorero de presentar su informe financiero ya estamos trabajando en un plan y un programa de austeridad de ahorro porque así no le exige la ley de austeridad la ley de disciplina financiera de ahí se derivan tres documentos que es el plan municipal de austeridad de ahorro el que tiene que ver con viáticos y que tiene que ver con la institucionalidad en base a ello estamos trabajando entonces al momento de aplicar esos programas de ahorro de austeridad va a haber más ajustes quizás al presupuesto o quizás haya ampliaciones a otras a otras partidas que ahorita por el momento no se tengan contempladas sin embargo como ustedes saben el presupuesto es una estimación que puede tener también desviaciones en cuanto a lo real contra lo que está presupuestado y pueda que de ahí se suscite también más modificaciones claro que es la parte mucho más sensible ¿no? pueda que hay otras modificaciones depende de la implementación del sistema del plan o proyecto de ahorro y austeridad y ver en dónde nos vamos a tener que ajustar para seguir haciendo modificaciones con el fin de que el recurso sea utilizable de la manera mucho más correcta y eficiente ¿no? Muchas gracias Tacho le solicito por favor levantar su mano adelante ahora sí ya en el debate parlamentario fuera del informe de Tacho en la sesión pasada cuando fue presentado el informe por tesorería del plan de austeridad yo solicité y debe de estar en el acta sino como un punto de acuerdo como un comentario y tiene que ver con lo que dice el compañero Norberto de reunirnos en un mes de una vez lanzado o en un mes y medio en la comisión de administración a dar una revisión de resultados también yo comentaba y por ahí debe de estar en el acta que no basta con dar las bases con una certeza hay que ver dependencia por dependencia en dónde podemos eficientar la nómina que creo que es por lo que tú mencionas Norberto habrá dependencias que les hace falta personal como habrá dependencias que tienen su grado personal entonces en base a esos ahorros en nómina no solamente dar las bases tal vez hay eventuales que no estamos necesitando y están devengando un sueldo nada más traerlo a colación como cierre de esa reunión de administración que tendríamos en un mes para checar resultados obviamente también con oficialía mayor gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las transferencias detalladas en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente el inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes de igual manera solamente diré a los números en virtud de que es demasiada información y ustedes ya la manejaron es el ajuste número 7 número 24 número 25 número 27 y número 29 también esto lo vimos en la comisión de hacienda y patrimonio serían los ajustes presupuestales mencionados mencionados que ya mencionó Lucía que revisamos en la comisión puntualmente junto con el tesorero adelante regidor a lo mejor vamos a tener que abrir otro espacio tengo tengo duda en tres básicamente en lo que es 012 0101 es el ajuste 27 becas estudiantiles no no te creas si 27 becas estudiantiles ayudas sociales a personas por un millón de pesos esa sería la primera y tengo otras dos dudas del ajuste 29 la del millón de pesos bueno yo te la puedo contestar eso se aprobó en la comisión de cindipatrimonio cuando el presupuesto de egresos para apoyo a la universidad de guadalajara al CECITEC y a la preparatoria regional de Tepatitlán a la universidad de guadalajara serían con becas alimenticias para estudiantes del municipio de Tepatitlán a la preparatoria regional y el CECITEC por ejemplo la regional lleva una playera creo blanca se le dará a los estudiantes y un apoyo en libros creo lo que han estado platicando con el rector porque se dividió el recurso para los tres planteles y el CECITEC también sería un apoyo para los alumnos de primer ingreso creo que sería el PANS ¿eso no estaba contemplado en el presupuesto? sí eso sí estaba estaba en el presupuesto de egreso del 2017 ¿y entonces por qué el incremento de un millón de pesos? ¿hay un incremento de un millón de pesos? no a ver a ver le solicito por favor levantarse un instante de acuerdo en que hable el tesorero incremento no hay el millón además antes de que intervenga y a ver si estoy yo en lo correcto si estaba en el presupuesto lo que estaba pendiente era la manera en que se iba en que se iba a dar en que se iban a dar esos ajustes este por lo que usted menciona pues ya se están dando no, no se ha dado no se ha dado ni un peso creo que tendría que en su momento pasar por la comisión correspondiente en este caso pudiera ser la de educación y pasarlo a la de Hacienda en su momento colegiadas sí, nada más aquí se está agarrando la partida y viendo los creando y viendo los proyectos que se podrán utilizar adelante bien, gracias buenos días realmente todo este apartado corresponde corresponde a la solicitud que nosotros enviamos a todas las dependencias para hacer sus ajustes y sus reducciones o en su caso fortalecer otras partidas que se habían visto disminuidas es en este caso sí todo esto ya está presupuestado no son ampliaciones o sea realmente son ajustes entre partidas únicamente y eso proviene generalmente de la solicitud que se envió para reducir o para que analizaran las dependencias su presupuesto que se les pidió hasta en un 30% pero bueno hay quien ajustó sus partidas a reducirlas en más de un 30% hay quien optó por hacerlo menos de ese porcentaje y lo que se está haciendo no estamos reduciendo el presupuesto en general únicamente estamos fortaleciendo otras partidas que tenían alguna deficiencia o alguna necesidad en este caso particular entonces entiendo que estaba el proyecto estaba la partida pero no había recursos no tiene dinero y ahora con estos ajustes que se están haciendo es de donde se está sacando el recurso para implementarlo en ese proyecto particularmente sí pero acuérdense que hablamos de presupuesto presupuesto por eso sí sí a eso me refiero pues estaba presupuestado que se iba a llevar a cabo el proyecto pero no había el recurso se hace ajuste a esos proyectos o a esas o a esas partidas y se distribuye en otras partidas entonces esa partida se ministra pues se hace claro adelante aquí todas las reducciones que existen están de acuerdo al 100% de las dependencias en no necesitarlas o sea ya decir este no, no, no necesito o sí lo necesito pero te lo quito lo tenemos por escrito la contestación de cada una de las dependencias tenemos la propuesta que ellos hicieron para hacer sus reducciones en la última en la 29 hay uno de 984 mil pesos y otra de 100 mil pesos perdón una de 984 a dotación de combustible y luego de 2 a bajito 2 millones y medio también dotación de combustible son dos proyectos diferentes y esto estos ampliaciones corresponde precisamente al incremento tan tan exorbitante que tuvo en el país y que bueno algunas dependencias se han visto afectadas estaba proyectado un incremento pero no en el presupuesto original no no teníamos certeza de hasta qué punto afectaría ¿sí? y eso obedece esencialmente al incremento en el costo del combustible bueno sin embargo ha ido estabilizándose el precio sin embargo yo creo que ahí es un punto importante para en la reunión de un mes y medio ver las medidas que hagamos para eficientar el uso de combustible ya sea eficientar vehículos o dar de baja vehículos que están gastando enormidades de combustible bien ahí mismo 100 mil pesos alcalde en movimiento orden gasto gasto de orden social y cultural ¿a qué corresponde esa partida? se dan 100 mil pesos más al presidente que poquitos son apoyos son apoyos bueno en este caso a personas a instituciones que que de momento bueno tienen una necesidad muy fuerte ya las el presidente bueno ya las las destina ok yo entiendo que es una facultad del presidente pero hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe cuando estamos en un plan de austeridad pues primero hay que cumplir las obligaciones de casa y luego vemos si nos sobra poquito para poder apoyar hacia afuera no creo que aquí es parte de un plan de austeridad es un plan integral donde tenemos que hacer un esfuerzo todos por sacar primero los compromisos claro aquí hay que entender que tenemos el presupuesto tenemos la disposición de esa cantidad más no tenemos la obligación de gastarla la obligación de gastarlo no en ese en ese sentido las dependencias bueno han asumido esa responsabilidad bien muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso f sí señor presidente el inciso f es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la creación de un proyecto para la coordinación de reciclaje ecológico denominado cuidado del medio ambiente conforme a las partidas y montos que se describen a continuación partida dos setenta y dos diez mil pesos dos noventa y uno ocho mil pesos tres cincuenta y siete ocho mil pesos tres cincuenta y ocho quince mil pesos cuatro cuarenta y uno trescientos veinte mil pesos generándose un total de trescientos sesenta y mil pesos bien este también se ven a cien de patrimonio es para la de reciclaje para diferentes programas entre ellos peso a peso donde las escuelas donan su reciclaje el municipio les paga pero siempre tomó si hay una ganancia para el mismo municipio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de un proyecto para la coordinación de reciclaje ecológico denominado cuidado del medio ambiente conforme a las partidas y montos que se describen en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso g señor presidente es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que primero se autorice la creación de un proyecto para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas denominado reparación del camino a la comunidad de piedra errada segundo se autoriza que el municipio de Tepatitrán de Morelos aporte la cantidad de ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos punto veintiocho para la reparación del camino antes mencionado en la que los vecinos aportarán la cantidad de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos punto sesenta y uno y la empresa ajena agropecuaria sea de se ve aportará la cantidad de seiscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro punto diecisiete sumando un total de la obra antecitada de un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos con cero seis centavos tercero dicha cantidad se tomará del proyecto setenta tesorería a la vanguardia partida cuatrocientos diecinueve transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros recurso cuarenta mil cien cuarto se autoriza la celebración del contrato de obra pública entre el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y la empresa denominada constructora industrial Chávez S.A.D.C.B. en relación a la aportación que le corresponde al municipio quinto asimismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plasencia en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal y director de desarrollo urbano y obras públicas respectivamente para la firma del contrato correspondiente bien también este punto se vio en la comisión de patrimonio para arreglar el camino mencionado aquí esa piedra errada de la carretera de Ojo de Agua de Latillas a piedra errada donde tendrá aportación los vecinos un empresario ya mencionado y el ayuntamiento de Tepatitlán adelante regidor gracias presidente nada más en la comisión quedó no estaba muy claro cómo iba a quedar el contrato no tanto el contrato sino cómo se iba a ejecutar el recurso por la cuestión de posibles observaciones en cuanto a auditoría el municipio va a aportar una parte una empresa va a aportar otra parte y vecinos beneficiados van a aportar otra parte para la totalidad del proyecto sin embargo pues el municipio es responsable en su momento de la parte que está aportando únicamente creo que es el 45% del total del recurso que se va a ejecutar ahí cómo va a salvarse esa cuestión va a ser una obra que va a tomar el municipio al 100% o el municipio le va a aportar y la empresa va a ser la que se va a hacer responsable con los vecinos y la otra empresa o cómo va a quedar esa parte mira de hecho los vecinos y el empresario ya tienen el recurso este el tesorero aquí me gustaría que le hablara para que vean cómo quedó por cuestiones después de auditoría de que se iba a ingresar a cajas que si no el recurso levantando su mano si están de acuerdo para que explique el punto y ahorita que Chava nos diga en cuestión de convenio adelante gracias brevemente aquí lo más conveniente que bueno tuve a bien investigar y que me me sugirieron era que el municipio únicamente se hiciera cargo del porcentaje de obra que está destinado a participar entonces se divide en tres en tres partes lo que corresponda en metros cuadrados en conceptos en trabajos por el monto que está aportando el municipio es el que se va a comprometer los vecinos para que no exista obligación de que yo esté recabando el recurso de los vecinos y el recurso del empresario en este caso entonces aquí se se elabora el convenio y únicamente el municipio se obliga a realizar mediante contrato los metros y los conceptos y los trabajos que se autoricen en el monto que se estipula entonces si el proyecto consta de 10 kilómetros el municipio se hace responsable únicamente por 4 y medio y el resto es responsabilidad de la empresa constructora con los vecinos y con la empresa de ¿qué es? ¿Gena? Chávez aquí no nos cobran los comerciales este entonces el municipio en el proyecto en el 100% del proyecto se va a dividir también en cuanto a a metros lineales o que tengan que ver con la reencarpetación de ese camino ok por ahí va mi pregunta si vamos a autorizar aunque sea un proyecto relativamente pequeño entonces el punto tendría que abordar el tema desde ese punto de vista que es una asociación en participación entre fulanito fulanito y el ayuntamiento y autorizarlo porque si no luego se van a venir gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la creación de un proyecto para la dirección de desarrollo urbano y obra pública denominado reparación del camino a la comunidad de Piedra segundo se autoriza el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco aporte la cantidad de ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos con veintiocho centavos para la reparación del camino antes mencionado en la que los vecinos aportarían la cantidad de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos punto sesenta y uno y la empresa Genauropecuaria SADCB aportará la cantidad de seiscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro punto diecisiete sumando un total de la obra antecitada de un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve punto cero seis asimismo se autoriza los demás puntos especificados en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H sí señor presidente inciso H dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la creación de los proyectos para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas mismos que a continuación se mencionan remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo Pantaleón Leal y Santos Romo por la cantidad de dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos con cincuenta y dos centavos partida seis quince recursos sesenta doscientos uno recurso proveniente del programa Fondarec dos mil diecisiete pavimentación en piedra pórfido renovación de la red de drenaje y agua potable de ciento treinta y siete metros lineales para rehabilitación del centro histórico primera etapa en la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo entre Patitrán de Morelos Jalisco por la cantidad de tres millones novecientos veinte mil pesos partida seiscientos quince recursos sesenta doscientos seis recurso proveniente de Focosi dos mil diecisiete el siguiente es construcción de la infraestructura vial de la avenida José González Carnicerito pavimentación de la avenida Carnicerito y pavimentación de la calle Morelos entre Vallarta y González Hermosillo en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco dichas obras en el municipio de Tepatitlán por la cantidad de veintiocho millones quinientos ochenta y dos mil cien pesos partida seiscientos quince recursos cincuenta mil cuatrocientos veinte recursos provenientes del programa de fondo de proyectos de desarrollo regional dos mil diecisiete bien también esto se revisó en el patrimonio son algunas de las obras que el recurso ya llegó que ya contamos con él para poder licitar las obras ya antes mencionadas en el dictamen le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos para la dirección de desarrollo urbano y obra pública especificado en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y señor presidente el inciso y es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describen a continuación solamente diré así rápidamente obra y monto construcción de drenaje sanitario y baños en escuela primaria niños héroes perdón héroes de la independencia en la comunidad de magueyes por 325 mil 420.99 construcción de drenaje sanitario baños y aula en jardín de niños amado nervo en pegueros por 641 mil 274.62 construcción de drenaje sanitario y baños en la comunidad de ramblas grande 325 mil 420.99 construcción de drenaje sanitario y baños en escuela de educación especial esteban vera muñoz en capilla de guadalupe por la cantidad de 485 mil 780.86 terminación de aula escolar en escuela primaria miguel hidalgo en la comunidad de zacamecate por 282 mil 820.08 construcción de techo en aula en escuela primaria miguel hidalgo en zacamecate por 250 mil 488.36 construcción de 840 metros cuadrados de banqueta en camino de ingreso a pochote 238 mil 188.38 empedrado 3 mil metros cuadrados de calle en camino a tierra blanca y calle tequila reposado en la colonia la loma por 820 mil 515.09 construcción de mil punto 40 metros cuadrados de carpeta asfáltica en camino a la comunidad de los cerritos por 340 mil 549.48 construcción de alcantarillado en caminos en la delegación de tecomatlán 167 mil 469.88 construcción de aula y piso en jardín de niños Miguel Lerdo de Tejada en San José de Basarte por 162 mil 192.44 construcción de drenaje sanitario y baños en escuela primaria Manuel López Cotilla en la comunidad de El Laurel por 325 mil 420.99 construcción de 946 puntos 50 metros cuadrados de banqueta en camino a ingreso a la casa de salud en la comunidad de mesa del guitarrero por 383 mil 275.68 construcción de alcantarillado en camino a los cerritos Mazatitlán 239 mil 720.40 construcción de alcantarillado en camino a agua caliente en el municipio de Tepatitlán por 39 mil 953.40 construcción de alcantarillado en camino a Ramblás 39 mil 953.40 construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en colonia Palos colorados 838 mil 244.98 empedrado de 840 metros cuadrados en calle Río Grande en el fraccionamiento Bosques del Lago por 459 mil 851.98 segundo para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el diario oficial de la federación Adelante Regidor Gustavo Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso buenos días para no sonar repetitivo con el nombre de las obras y los montos pues nomás señalarles que en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas revisamos las 18 obras viendo las cotizaciones junto con el croquis que se agrega junto con ellas y pues estamos presentando este punto con la finalidad de que se beneficien todas las comunidades o colonias o rancherías mencionadas dentro de esta lista y pues lo dejamos a su consideración 18 obras en esta ocasión de parte de la jefatura del ramo 2033 le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso jota si señor presidente el inciso jota es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la solicitud de la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro propietaria del predio denominado la arena ubicada por el boulevard licenciado en acreto González Flores Sur al suroeste de esta ciudad en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 1680.56 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 889.55 metros cuadrados como área de vialidades segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Hector Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firme la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo de la solicitante Beatriz Aguirre Navarro adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de obra pública tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente bien pues este predio está ubicado junto a plaza galerías para que tengan una mejor información y pues es un predio muy pequeño contamos con el visto bueno de la jefatura de planeación así como el dictamen que se nos pasó a la comisión de desarrollo urbano para que lo sometiéramos a consideración pues las superficies ya mencionadas son para área de sesión para destinos y para realidades correspondientes al porcentaje de la superficie total del predio si lo tienen a bien podemos votar le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la solicitud de la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro propietaria del predominio denominado la arena ubicado por el boulevard licenciado Anacleto González Flores Sur al suroeste de esta ciudad en la que solicita autorización para la escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de mil 680 puntos 56 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 889 puntos 55 metros cuadrados como área de realidades segundo se facultan a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la dirección de desarrollo urbano y obra pública la contratación de obra pública según lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la ley de obras públicas del estado de Jalisco para los siguientes proyectos el inciso a proyecto que recibirá recursos del fondo para el desarrollo regional fonda reg 2017 que es la remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo entre Pantaleo Leal y Santos Romo en el centro histórico de Tepatitlán, Jalisco con una aportación municipal de 2.068.965 pesos con 52 centavos y una aportación estatal de 2.068.965 pesos con 52 centavos cuyo costo total es de 4.137.931 pesos con 4 centavos inciso B proyecto que recibirá recursos del fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2017 siendo la obra de la pavimentación en piedra porfido y renovación de la red de drenaje y agua potable de 137 metros lineales para rehabilitación del centro histórico primera etapa en la calle Hidalgo entre Pantaleo Leal y Santos Romo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad de 3.920.000 pesos segundo se autoriza la ejecución de dichas obras una vez contratadas adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de obra pública tiene salud sobre la voz muchas gracias señor presidente con su permiso bueno pues solamente señalar que esta solicitud se basa en la contratación de obra pública que se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obra pública para la contratación de la obra y una vez contratada se autoriza su ejecución recordándoles que en sesiones anteriores aprobamos ya la obra como tal ya se cuenta con el recurso y es un paso más para poder iniciar el proyecto que estamos presentando de la calle Hidalgo adelante regidor la contratación de obra en licitación pública si recuerdan que ya habíamos autorizado en sesión de ayuntamiento la licitación el proceso de licitación entonces está el proceso de licitación lo que estamos pidiendo es que se permita que obras públicas contraten con la empresa ganadora a partir de la licitación así es adelante regidor dos dos comentarios en esto que se menciona si bueno antes ya habíamos visto y autorizado el proceso de licitación que se llevara a cabo por medio del órgano hay un consejo de licitación en obras públicas no se podía autorizar la contratación porque el recurso todavía no estaba regularmente se autoriza el proceso y se autoriza contratar con quien quede en este caso como no se tenía el recurso en las arcas del municipio no se podía todavía autorizar la contratación por eso es que ya nada más se está autorizando esta parte ahí luego el regidor nos platica quién va a ser la empresa responsable de estas obras y otro comentario que tiene que ver con este y con el siguiente dictamen si se fijan por ahí hace falta firmas de un servidor también de los regidores estos dictámenes fueron acordados y dictaminados valga la redundancia en la comisión de obras públicas se firmaron etcétera luego después se hizo alguna modificación por ahí encargar de secretaría general los dictámenes se tienen que agendar tal cual se autorizan en la comisión si tiene que alguna modificación o algo esa modificación se tendría que hacer conforme al procedimiento o mejor después yo entiendo que a lo mejor se hicieron estas modificaciones mínimas para evitar después una modificación al acuerdo sin embargo creo que la manera correcta es antes hacer las observaciones correspondientes incluso explicarlas si es necesario a los integrantes de la comisión y luego ya autorizarlos tal cual ¿por qué? porque esto da pie a que se hagan modificaciones que a lo mejor sean más trascendentales en los dictámenes por ahí encargarle a secretaría general ahora sí que si de repente autorizamos algo que esté mal en la comisión los únicos que estamos facultados para arreglar eso que hicimos mal somos los integrantes de la comisión no a criterio en este caso de secretaría general por ahí les encargamos esas cosas porque luego nos meten en otras arengas muy bien gracias bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por un anónimo abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obra pública la contratación de una obra pública según lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la ley de obras públicas del estado de Jalisco para el proyecto que se menciona en dicho dictamen segundo se autoriza la educación de dicha obra una vez contratadas decretamos un receso de cinco minutos para volver a la presente sesión de la ley del general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se apruebe la modificación de acuerdo de ayuntamiento número 802 guión 2012 diagonal 2015 aprobada en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 107 de fecha 12 de agosto de 2015 quedando de la siguiente manera primero se autoriza la escrituración a favor del municipio de Tepatitlán de Mueros Jalisco de un predio con superficie de 203.357 metros cuadrados como área de sesión y n guión uno para infraestructura pozo de agua potable encontrada en la calle agua azul del fraccionamiento turístico campestre agua caliente ubicado al oriente de esta localidad segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Mueros Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente lo cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante el ciudadano Juan Manuel Sepúlveda González adelante regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues explicarles un poquito acerca de esta modificación que se está solicitando ya existió obviamente un acuerdo por eso se solicita la modificación en el que la cantidad de metros que aparecen son 202.21 metros cuadrados en la superficie siendo 203.357 la diferencia es un metro 147 de superficie esa es la diferencia sin embargo por ese motivo pues no se habían firmado las escrituras no se han firmado hasta que no haya una modificación y aparezca la cantidad correcta es por eso que se está solicitando tal modificación ya con la corrección de la superficie le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría regidora Susana por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la modificación del acuerdo de ayuntamiento 802.2012 diagonal 2015 aprobada en sesión ordinaria de ayuntamiento número 107 de fecha 12 de agosto del 2015 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso M si señor presidente el inciso M es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se solicite autorización para revisar actualizar y elaborar el plan de desarrollo urbano del centro de la población de Capella de Guadalupe Jalisco de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 138 del código urbano para el estado de Jalisco segundo se autoriza que la cantidad que corresponda para la realización de dichos trabajos sea tomada de los recursos del proyecto 177 plan de desarrollo urbano Capella de Guadalupe partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales y tercero se faculta el comité de adquisiciones para realizar el procedimiento de adjudicación correspondiente delante 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 de la comisión de obra pública tiene el uso de la voz sí muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues como es de su conocimiento los planes de desarrollo se deben de estar actualizando por el crecimiento de las poblaciones en el caso de Capella de Guadalupe tiene el plan desde el 2001 entonces es un plan obsoleto totalmente la población está creciendo de una manera desordenada y como no existe una actualización de este plan entonces pues la misma ciudadanía de repente pues incurre en actos no propios o correspondientes para un desarrollo adecuado es por eso que pues la jefatura de planeación nos manda a la comisión esta solicitud con el afán de que haya un mejor ordenamiento urbano en nuestro municipio como ven la solicitud dice revisar actualizar y elaborar entonces ya estamos incluyendo todo el proceso y el monto destinado que está presupuestado que está contemplado en el presupuesto es de 771 mil 854.13 obviamente en el en la solicitud pueden ver en el punto tercero que estamos pidiendo que se faculte al comité de adquisiciones para realizar el procedimiento de adjudicación correspondiente entonces no tenemos obviamente todavía una empresa que haga este plan sin embargo ya estamos destinando al comité de adquisiciones para que ellos determinen en base al monto presupuestado quien pudiera realizar este proyecto les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza revisar actualizar y elaborar el plan de desarrollo urbano del centro de población de capilla de guadalupe jalisco de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 138 del código urbano para el estado de jalisco así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso n señor presidente es un dictamen de la comisión de administración donde solicita modificar el acuerdo de ayuntamiento número 546 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha primero de febrero de 2017 solo en lo que respecta al ciudadano Enrique Sánchez Vázquez técnico especializado chofer en la jefatura de aso público mismo que fue pensionado con la cantidad de cuatro mil treinta pesos quincenales siendo lo correcto la cantidad de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos quincenales retroactivo al primero de febrero del año en curso bien aquí es una modificación el señor Enrique Sánchez Vázquez fue jubilado a partir del primero de febrero él metió un reclamo por lo que se ve ha quedado en acuerdo de ayuntamiento que eran cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis se revisó en la comisión de administración y se votó a favor para poderlo llevar en este pleno de cabildo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera modificar el acuerdo de ayuntamiento número quinientos cuarenta y seis guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobada en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha primero de febrero dos mil diecisiete solo en lo que respecta al ciudadano Enrique Sánchez Vázquez técnico especializado chofer en la jefatura de aso público mismo que fue pensionado por la cantidad de cuatro mil treinta pesos siendo lo correcto la cantidad de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos quincenales retroactivo al primero de febrero del año en curso le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso dictamen de la comisión de administración para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María de Jesús de la Torre de Loza esposa del ciudadano Francisco Alcalá Barba quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de coordinador de archivo municipal e histórico de Tepatitlán quien falleció el pasado veintisiete de mayo de dos mil diecisiete lo anterior se solicita con fundamento en el artículo noventa y siete de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco bien este caso también conocido por todos ya lo habíamos aprobado en una sesión anterior la jubilación a Francisco Alcalá ahora es para que la pensión pase a su esposa ya que el ciudadano pues está fallecido y finado le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo por mayoría abstenciones por mayoría se aprueba nada más recomendar en el acuerdo se ponga porque a ella no viene en el dictamen sabemos que su esposa en este caso sería para ella porque le corresponde porque es la viuda la viuda para que quede en el acta y quede también en el mismo acuerdo gracias se autoriza otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María de Jesús de la Torre de Losa viuda del ciudadano Francisco Alcalá Barba quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de coordinador del Chivo Municipal e histórico de Tepatitlán quien falleció el pasado 27 de mayo del 2017 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P si señor presidente es un dictamen de la comisión de administración donde solicita se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2007 de acuerdo a lo siguiente número uno creación de una base con el puesto de técnico especializado chofer asignada a la dirección de desarrollo humano y social hasta por la cantidad de cuatro mil quinientos pesos quincenales dos creación de una base con el puesto de analista especializado maestro de talleres de iniciación cultural pintor asignada a la dirección de arte y cultura tres creación de una base con el puesto de analista especializado maestro de talleres de iniciación cultural entre paréntesis canto coro y piano asignada a la dirección de arte y cultura bien 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 punto fue el que vimos al inicio de la sesión donde desajardaríamos el punto dos y tres debido a que tienen que cumplir con las cuarenta horas de horario y la maestra Alejandra lo está realizando el trabajo ella lo mandará a la comisión de administración en conjunto de asiento y patrimonio para autorizar estas dos bases para estas personas que tienen más de 15 años laborando dentro de cultura para poderlo realizar el caso número uno es el camión que nos envió el gobierno del estado para los estudiantes el cual se utiliza de lunes a domingo era lo mismo que mencionábamos el que trae internet el que trae gps entonces esta es la creación de una base para el trabajador de dicha dependencia en la cual depende desarrollo humano y social y el camión es para los estudiantes que vienen de las delegaciones a estudiar a la cabecera municipal les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con el punto número uno se aprueba por mayoría abstenciones en contra el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal dos mil diecisiete tomando en cuenta el punto número uno del presente dictamen respectivo el punto dos y tres se devuelven a la comisión de administración por parte de cultura le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso q sí señor presidente el inciso q es dictamen de la comisión de participación ciudadana para que primero se autoriza de conformidad con el artículo veinticuatro del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la designación de las personas que integran el consejo municipal para la participación ciudadana las cuales se listan a continuación consejeros propietarios ciudadano Oscar Esparza Gutiérrez ciudadana Susana Guadalupe Martín Gómez ciudadana Carlota Lourdes Díaz Martínez ciudadana Gloria Zulema Padilla González y ciudadano Emiliano Valadez Fernández consejeros suplentes ciudadano Carlos Felipe Martínez Carranza ciudadana Deliedit Muñoz González ciudadana Dalia Denise Barba Ríos ciudadana Genoveva Guerrero Rea y ciudadana Sandra Aide Hernández Ruiz segundo se autoriza la designación por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal de entre los ciudadanos electos a la persona que fungirá como consejero presidente de dicho consejo tercero asimismo se faculta el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal para efecto de la designación del secretario técnico de dicho consejo quien tendrá únicamente derecho a voz de conformidad con el artículo veinticuatro párrafo primero del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco Adelante Comisión de Participación Ciudadana tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente muy buenos días a todos nada más puedo comentarles que este punto se ve ya en la comisión de participación ciudadana en el cual fueron treinta tres participantes los que trajeron su currículum treinta tres ciudadanos de los cuales todos con muy buenos currículum pero la comisión se dedicó a escoger los que más creemos convenientes para llevar la gestión de este consejo ciudadano no sé si tengan alguna pregunta o cuento con su voto muchas gracias adelante regidora buenos días a todos compañeros regidores con permiso señor presidente bueno pues no iba a dejar pasar esta oportunidad para expresar aquí delante todos ustedes los trabajos de la comisión fueron muy arduos y tal como lo dice el dictamen en los considerandos ya que ninguno de las propuestas o de los solicitantes cumplió cumplió a cabalidad con los requisitos se procedió de una manera se puede decir inusual a escoger como dice nuestra regidora a los integrantes que formarán parte de este consejo de los cuales no tengo ningún inconveniente en que alguno de ellos lo presida o forme parte porque todos son personas muy dignas y muy honorables sin embargo aquí yo quiero dejar claro que mi voto por congruencia pues va a ser en contra debido a la forma en que se llevó el procedimiento no esté abocada a la convocatoria estrictamente gracias gracias regidora adelante regidor vamos a vivir en el municipio un proceso que además de inédito es un proceso que de por sí es muy complejo en los lugares donde se ha realizado habrá experiencias en otros municipios además de esa complejidad en Tepatitlán tendrá el ingrediente de ser la primera vez que se presenta yo no conozco algunos de los que van a conformar este comité yo no estoy en la comisión donde se aprobó de participación ciudadana sin embargo confío en el juicio que haya tenido la comisión para designarlos veo un procedimiento que va a ser muy complicado no va a ser fácil que un comité ciudadano honorífico con más armas que su entusiasmo y un reglamento que es la primera vez que aprobamos y que reconozco como miembro de la comisión de reglamentos que puede tener muchos errores aún por esa situación de inédito yo creo que si ese comité lo aterrizo en este sentido si ese comité va a aplicar lo que dice un reglamento municipal que aprobamos como ayuntamiento tenemos la responsabilidad como ayuntamiento y como regidores de estar respaldando ese comité y de estar velando que el reglamento se cumpla lo más estricto posible estoy convencido que va a haber situaciones que el reglamento no contemple y que el propio comité no pueda resolver y entonces tendremos que estar como entrar como comisiones o como ayuntamiento a respaldar este procedimiento que de entrada les digo lo veo que va a ser muy muy complicado por estos ingredientes que ya comento nada más decirles que vamos a tener seguramente los ojos vigilantes observadores muy de cerca de los partidos políticos iniciando de las asociaciones y de la ciudadanía misma que va a estar muy atenta de que todos los procedimientos de participación ciudadana que se incluyen en el reglamento se conduzcan con legitimidad con transparencia y sin meter intereses personales o partidistas sino con la única responsabilidad de dar un paso adelante a la participación ciudadana sería mi aportación muchas gracias regidor adelante regidor bueno presidente compañeros regidores buenos días a todos efectivamente la convocatoria que atendió la comisión de participación ciudadana es un tema que están atendiendo a un reglamento vigente de participación ciudadana por eso es que este ayuntamiento este gobierno municipal tenemos que atender los reglamentos vigentes para eso se lanzó esta convocatoria esta convocatoria está diseñada para ciudadanos que abanderen programas y proyectos ciudadanos que garanticen la participación ciudadana del municipio y no partidistas eso yo creo que tiene que quedar bien claro por un lado por otro lado la convocatoria todos los requisitos que se estipularon en ella están basados en el reglamento de participación ciudadana en ningún momento se quiso sorprender a la ciudadanía y desde en ese ánimo quisimos hacerlo muy ágil para el ciudadano porque en ese ánimo en esa voluntad que tiene el gobierno municipal y el ayuntamiento de que todos los que presentaron solicitudes no llenarlos con documentos y con burocracia porque es al contrario censo es decir queríamos darle menor requisitos para que los ciudadanos se registraran afortunadamente hubo presidente de la comisión 33 solicitudes que desde luego ellos las solicitudes están protegidas por tema de transparencia es decir por la cuestión de los datos de información no podemos decir los nombres pero bueno yo quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo de la comisión de edilicia de participación ciudadana ¿por qué? porque de 23 ciudadanos que algunos de ellos me di a la tarea porque me invitaron con uso de voz a su comisión algunos de ellos suman mucho y no fueron incluidos en este trabajo pero independientemente de eso el reconocimiento para todos los 33 solicitudes y el esfuerzo de la comisión fue que de esos 33 nada más se tiene que elegir a 10 5 propietarios 5 suplentes por ello el trabajo que realizaron lo reconozco desde el punto de vista y si bien es cierto y se manifiesta en dictamen en los considerandos que a lo mejor no se cumplieron con todos los requisitos de los ciudadanos un artículo de la convocatoria manifestaba que todo el poder de decisión cuando pasara esos casos la misma comisión de participación ciudadana iba a determinar los procesos por lo tanto la manera de la regidora Berta respetable su punto de vista más no lo comparto toda vez que la misma comisión en la misma convocatoria determinaba la forma de elegir a los candidatos a este consejo municipal en ese entonces quiero finalizar simplemente con que este consejo municipal va a regular todos los instrumentos de participación ciudadana que son 12 contemplados y bueno sería todo presidente bien adelante gracias presidente nada más reportando un poquito el posicionamiento por parte de la compañera regidora Berta la convocatoria y sus bases fue muy clara y en el dictamen también es muy claro lo que se dice que no es que tal vez en el dictamen se especifica claramente que ninguno de los de los que presentó solicitud cumplía al 100% con los requisitos especificados en la convocatoria entonces el posicionamiento va en ese sentido emitimos como ayuntamiento o aprobamos una convocatoria con ciertas bases y como tal tenemos que sujetarnos a lo que en su momento se aprobó las facultades las facultades de la comisión van o está facultada la comisión para resolver cuestiones no previstas en la convocatoria pero ahí por lógica son cuestiones no previstas cuestiones menores no sé de algún requisito o algún documento que pudiera generar alguna controversia bueno la misma comisión determina no así en cuestiones generales que que vayan en contra de la de la propia convocatoria entonces como decía la compañera Berta no tenemos nada en contra de de los que se están presentando como propuesta para integrar este consejo que no comité este y digo porque si lo hicieron es una muy buena señal el hecho de que vayan participando que quieran participar la otra responsabilidad pendiente pues es del presidente de nombrar a quien va a presidir este consejo y al secretario técnico que también lo va a integrar sin embargo insisto creo ante el hecho de que no se cumple con una convocatoria que nosotros autorizamos yo creo que lo correcto hubiera sido declarar de cierto en vista de que no se cumplía con la documentación o con los requisitos de la convocatoria y volverlo a presentar en una sesión posterior igual no es esa la voluntad entonces ante esta situación nuestro voto como como regidores va va en contra y bien claro que queda no en contra de las personas sino en contra del procedimiento que no se apegó estrictamente a lo que mencionaba la convocatoria gracias presidente de nada adelante regidora muchas gracias señor presidente bueno pues nuevamente nada más este haciendo del saber de todos que para mi gusto fue muy transparente como se votó como se escogió a las personas sin valeramente a lo mejor como comenta el regidor Norberto el hecho que diga que no se cumplía con todos los requisitos fueron hechos muy 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 chicos a lo mejor el que no presentaron conjuntamente un expediente donde diga suplente donde diga propietario que se presentaron por separado por lo cual nos hicieron mínimos esos requisitos y se sometió a votación si tomaba el acuerdo de aún así llevar a cabo este consejo ciudadano fue la mayor vota a favor por lo cual se tomó esa decisión y nada más de su conocimiento que el punto número segundo es que autorice usted señor presidente a la figura que fungirá como consejero presidente del consejo así como al secretario técnico del consejo gracias bien yo también aclarar eso yo creo porque lo platicamos porque se escucharía como que falta de requisitos sería alguna falta de algún documento no fue documento la convocatoria decía presidente propietario entonces al momento de entregar los documentos había personas que no podían venir juntas firmaron cuando se entregaron en secretaria general se pasaron todos los expedientes completos no es que haya hecho falta algún requisito sino que viniera el suplente junto con propietario yo no tengo ningún problema que de los cinco que están propietarios si ustedes quieren decidir por alguno que sea el presidente no tengo ningún problema este o lo dejamos de manera aleatoria adelante regidor yo creo que estamos pensando lo mismo citen a los miembros del consejo así es en la toma de protesta hay que se designa citan que ellos lo elijan y en la siguiente sesión de ayuntamiento tuvo como propuesta el presidente para complementar lo que dice el reglamento que tu propuesta sea la que ellos elijan como presidente y secretario sería que bueno además que es facultad de presidente el presidente puede determinar la forma de elegir al consejero presidente como ya están determinados en la misma toma de protesta que ahí determines quién va a ser el presidente y ya ahora sí que ya se integra el consejo el secretario técnico sí lo voy a elegir de una vez que sería o sea el que tendría voz pero no voto sería la licenciada cristina de álvaro percio quien lleva todo lo que tiene que ver con comités ciudadanos con la dirección de desarrollo humano y social este y elegiríamos votaríamos pues por los consejeros propietarios y suplentes les solicito adelante en dos puntos primero de esa reunión de la toma de protesta donde ellos definan al consejero presidente yo sí pediría que en una sesión posterior de ayuntamiento el presidente lo ratifique sí para dar cumplimiento al reglamento y para darle formalidad y peso al nombramiento de presidente como propuesta el presidente y dos tengo una duda que no recuerdo bien el reglamento tengo una duda si el secretario técnico tiene que ser uno de los miembros del consejo o puede ser un funcionario que es externo al consejo así es presidente bien primero el tema del secretario técnico nada más tiene derecho a voz ella o él la persona que va a integrar forma parte del gobierno municipal y es el que va a llevar a cabo pues todo el tema de actas y sesiones y ese es es un externo así es es el que va a llevar las actas va a llevar todos los temas los acuerdos del consejo municipal y del otro yo sí le veo un poquito riesgo porque al final de cuentas en la toma de protesta ya arranca el consejo de trabajar entonces estaríamos imposibilitados a que se ratifique en una sesión de cabildo posterior no sé si de hecho comentarles que el gobierno estatal trae un programa que se llama vamos juntos que también lo están conformando unos comités que también se va a someter a votación las obras donde la dirección de desarrollo humano y social a través de los comités vecinales designó las obras más importantes pues es un recurso que al municipio le tocan seis millones setecientos mil por ejemplo son más de seis millones no recuerdo el monto exacto donde la gente de Tepatitlán también va a votar para ver qué obra toman como prioridad se escogieron seis obras por medio de los comités vecinales y también habrá proyectos regionales que si por ejemplo en Tepatitlán votó más gente pues pudiéramos ganar también ese recurso de las obras regionales se llama vamos juntos y de hecho también formaría parte por eso yo estoy designando a Cristi por parte de desarrollo humano y social quien está llevando a cabo este proceso de la mano con los comités vecinales y con el encargado de comités vecinales pero si el reglamento que ustedes fueron quienes aprobaron y yo también tengo conocimiento designaría yo a Cristi aquí por la revisión de expedientes todas las personas están muy preparadas Emiliano Gloria Zulema Carlota Susana Guadalupe y Oscar Esparza entonces yo para mí cualquiera de ellos está preparado para poder fungir como presidente para poderlo designar lo dejamos en la toma de protesta y ya igual la consideración que realiza el regidor que nada más en la siguiente sesión de cabildo se ratifica en un acuerdo digamos sí claro a lo que yo voy es que si no hay problema pues con lo del secretario técnico que ya quede designado adelante regidora solo para completar la respuesta de la pregunta que hace nuestro compañero Alejandro aquí en el reglamento en el artículo 24 en el párrafo primero dice que se contará con un secretario técnico que será el titular de la dependencia o el que se designe para tal efecto que igual indicitamente puede ser o no está facultado gracias gracias bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza de conformidad con el artículo 24 del reglamento de participación ciudadana para el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco la designación de las personas que integran el consejo municipal para la participación ciudadana de conformidad con es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para presentar un informe por parte del ciudadano Miguel Ángel Vera Martínez coordinador de gestión y comunicación de agua y saneamiento de Tepetitlán Aztepa respecto a la situación que guarda el proyecto denominado sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tepetitlán Acueducto El Salto Tepetitlán en el municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco Quiero por favor solicitar su mano si están de acuerdo en solicitar el uso de la voz al ciudadano Miguel Ángel Vera Martínez coordinador de gestión y comunicación de agua y saneamiento de Tepetitlán Aztepa que han estado involucrados en el proyecto del acueducto y acuaférico desde el inicio de este proyecto levantando su mano si están de acuerdo Se aprueba por unanimidad Adelante Miguel Ángel Vera Martínez tienes el uso de la voz Gracias Buenos días a todos Bueno seré breve y trataré de exponerles la situación que guarda el proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Tepetitlán de Tepetitlán Silvino del de Tepetitlán de Tepetitlán Más traído el agua del Gracias. Gracias. Bueno, ya les he entregado a cada quien la presentación que tenía. Yo creo que podemos sobre eso comentarles los avances. El objetivo principal, como lo menciona la segunda lámina, es aprovechar el caudal disponible que se tiene en la presa del Salto para abastecer de agua potable a la ciudad de Tepatitlán. A lo mejor todos estuvimos muy al pendiente de la obra del sistema de abastecimiento de agua potable, en específico con la empresa de Perse, pero desde el 2011 se elaboraron otras acciones que vienen a reforzar el mismo objetivo. En la siguiente lámina se muestran todas las acciones que se han realizado y como lo menciona en la parte de abajo de la lámina, cada una de estas conforman el listado de las acciones necesarias para cumplir con el mismo objetivo. Ahí viene desde el 2011 las acciones que se fueron ejecutando. La primera que tenemos es el diseño, construcción, supervisión, prueba y puesta en servicio de las obras de electrificación. Existe una lámina referida a esas obras, que es la siguiente, en donde a lo mejor no se alcanza a notar exactamente, pero las obras de electrificación fueron 28.8 kilómetros de líneas de conducción. Les comentaba que el objetivo era traer el agua desde la presa de aquí, del valle, a la ciudad de Tepatitlán. Todas estas son las acciones que se ejecutaron y aquí viene el año correspondiente en las que se fueron ejecutando. La primera de ellas es el diseño y construcción de obras de electrificación. Aquí se alcanza a ver lo que está resaltado en rojo, fueron las líneas de electrificación que se construyeron para hacer llegar este servicio a cada una de las infraestructuras principales de la obra. Posteriormente también se construyeron y se rehabilitaron caminos de operación para el mismo sentido, para poder facilitar el acceso a las obras de infraestructura principales del proyecto. Y estamos hablando de 2.3 kilómetros de caminos nuevos y 4.4 kilómetros de caminos rehabilitados. Estas dos acciones se ejecutaron desde el 2011. En el 2011 también se elaboró el proyecto ejecutivo del acuaférico y se diseñaron 21.6 kilómetros de líneas de interconexión para distribuir el agua proveniente del sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento que es la obra más conocida por todos y fue la más costosa, desde el 2011 se inició y pues son 28.8 kilómetros de líneas de conducción, una planta potabilizadora, un monorrelleno, una estación de bombeo, una torre de oscilación, tanques de regulación y un sistema de telecomunicaciones y control. Aquí podemos ver todo lo que son las líneas de conducción, las zonas de infraestructura principales de lo que es el sistema de abastecimiento. En el último año, en el 2015, también se contrataron dos obras más que también sirven para cumplir con el mismo objetivo de la distribución del agua aquí en Tepatitlán. Una de ellas fue la construcción de la primera etapa del acuaférico e interconexiones y aquí vemos resaltado la línea principal y las interconexiones que se construyeron con esta primera etapa. Fueron en total ocho kilómetros que se construyeron para este fin como primera etapa. También en el 2015 se contrató la rehabilitación de la obra de toma de la presa del Salto, esto debido a que no se había utilizado desde su construcción en el 93, fue necesario rehabilitar la obra de toma para poder hacer uso del agua de la presa. En la tablita de los montos, si ustedes se fijan, de faltante de pago para finiquitar las obras, se tienen dos montos. En esta lámina se explica, en el caso de la empresa de Perse, ese monto pendiente está asegurando que entregue las garantías de los equipos, los manuales de los equipos, manuales de operación, la fianza y el proyecto ejecutivo de lo construido. Y en el caso de Acuaterra, se tiene un monto de 300 mil pesos pendientes de pago y esto se debe a que hace falta que haga una reparación de las válvulas de la obra de toma en la presa del Salto, pero pues estamos a espera de la autorización por parte de la Conagua, eso no... La empresa está en toda la disponibilidad de hacer dicha reparación, pero necesitamos la autorización de la Conagua. Básicamente es todo, no sé si hay alguna pregunta. Adelante. Gracias, presidente. ¿Por dónde empiezo? Primero, gracias, Miguel Ángel. Yo sé que tú has estado prácticamente desde el principio en diferentes responsabilidades, pero prácticamente siempre enfocado a lo que tiene que ver con el proyecto del acueducto. Sin embargo, mi primera duda es esa. Ahorita el proyecto está a cargo, bueno, el proyecto está bajo la responsabilidad de la dependencia de obras públicas, ¿no? Y por el nombramiento, según el punto aquí, tú eres parte del personal de Aztepa. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿quién es el responsable o el encargado de estar... responsable legal, me refiero, de este proyecto? No sé qué nombre tenga, si gerente... No, no, pero me refiero... Bueno, Miguel Ángel está... Sí, no, pero más bien, ¿quién es el encargado de la obra del...? El encargado de la obra como tal es el director de obras públicas, el arquitecto David Martín del Campo. Ah, ok. Bueno, nada más para ponerlo en contexto, la solicitud de que se presentara el informe de esta obra fue a iniciativa de un servidor que bien tuvo el presidente en aprobarlo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Por eso, mi idea era que se presentara quien era el responsable legal, se pudiera decir de eso. No sé si hay algún administrador o alguien que, aparte del director de obras públicas, esté como encargado del proyecto. Pues, como encargado del proyecto, esta obra pública se está en Aztepa y está ya los que están en el acueducto, quien está ya elaborando ya parte de personal que, para la entrega de recepción, para poderlo llevar a cabo. No, bueno, Aztepa todavía no es responsable de este proyecto. El único legalmente es David, o sea... Ok. Me hubiera gustado entonces, digo, sin demeritar el trabajo, porque yo sé, insisto, que tiene... Yo creo que es quien tiene más conocimiento con este proyecto, pero sí, el responsable legal, en este caso el director de obras públicas, debió haber estado aquí para contestar algunos cuestionamientos que tengo, que a lo mejor puede hacerlo el mismo compañero, pero que igual, insisto, la idea era... Más allá de eso, las preguntas muy concretas, el costo total del proyecto, uno, del acueducto, que tiene que ver con la línea que viene de la planta tratadora hasta los tanques, o sea, hasta donde entiendo, es un proyecto que comprende muchos subproyectos, ¿no? Uno se hizo, para ser muy simplista, para traer el agua de la presa El Salto a los tanques. Otro, para distribuir el agua, que es el acuaférico, y otro para extraer el agua de la presa, que es la obra de toma, aparte de los otros subproyectos. Entonces, en total, ¿cuánto le costó, o cuánto le va a costar? Porque no sé, ya ahorita mencionabas que hay algunos pagos pendientes. ¿Cuál va a ser el costo total del proyecto? Ahí en la tablita de inversiones realizadas del 2011 al 2015, en la esquina inferior derecha viene el costo total del proyecto, que incluye todas las acciones, es de 515 millones. 515 millones, 599 mil, eso es lo que le va a costar al municipio el proyecto. ¿De eso cuánto hace falta por pagar? El dinero ya se tiene, y ahí lo faltante de pago, respectivamente, de cada una de las acciones son 2.4 millones para el sistema de abastecimiento, y .3 o 300 mil pesos para la rehabilitación electromecánica de la obra de toma. Entonces, quiere decir que falta cerca de 2 millones 300 mil pesos. 2 millones 769 mil. Para que ya nos libremos de cualquier gasto que tenga que ver con el amén de la operación del proyecto. Eso, obviamente, está o se puede respaldar por escrito. Así es. Y aquí, bueno, solicitaría que esta información, el responsable legal, pues me la diera por escrito. Yo, aparte del informe que está aquí. Segundo, otra pregunta. ¿Cuándo, si cabe la expresión, ¿cuándo, hijos, vamos a echar a andar ese proyecto? Porque se nos tiene, o hay versiones que desde hace seis meses pudiera haberse echado a andar. Me queda claro que no es así. Sí, pero sí, sí creo que necesitamos una certeza para saber cuándo va a empezar a arredituarle beneficios a Tepatitlán. Este proyecto que sí es importante y que sí va a cambiar, o que sí es histórico, pero que se está retrasando mucho. Mira, decirte que el agua, regidor, ya llegó a los tanques. O sea, ya las pruebas ya están. El agua ya sí, nosotros lo podemos abrir en una llave, ya está el agua en Tepatitlán. Y de verdad, no nada más por… Es una urgencia, porque ya la mayoría de pozos están fallando. O sea, es una necesidad muy sentida de toda la población de Tepatitlán que esto nos va a ayudar el agua ya hasta aquí. De hecho, yo el lunes tuve una reunión donde estuvo presente el gobernador, donde ya tuvo pláticas y acercamientos con el presidente de la República para venir a inaugurar. Y también se podrá utilizar la primera etapa del acuaférico, que eso nos ayudará a abastecer la parte alta de Tepatitlán. Yo creo que ya por cuestiones, pues, de protocolo, es nada más esperar a que en un mes aproximadamente estén las fechas para que el presidente de la República esté en Tepatitlán, por ser una obra tan trascendental como tú lo acabas de mencionar. En cuestión de funcionalidad, ya llegó agua a los tanques, ya se puede dar el agua, pero si no está hecha la entrega de recepción por el año, que debes de tener de respaldo por parte de la empresa Perse, si nosotros lo empezamos a echar a andar ya, va disminuyendo el tiempo en cuestión de, pues sí, de todo lo que se viene como garantías, como todo este tipo de cosas que lleva una obra tan cara. Entonces, por eso nosotros estamos esperando a que el gobierno estatal y federal marque, pues, ya la fecha de recepción, que sería cuando ellos vienen a inaugurar para que a partir de ahí corra el año donde tiene protección, porque ya sería 100% manejado el acueducto por personal de Tepatitlán, que ya ahorita se está yendo a capacitar, sin que intervenga ninguna de las empresas que estuvo a cargo del proyecto del acueducto. Sí, o sea, esa parte la entiendo, una cosa es quién la hizo y cómo la entrega, y otra cosa es quién la va a operar, o sea, que en su momento se va a tener que hacer la entrega, primero de la empresa a obras públicas y obras públicas a Aztepa. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Por qué no se ha dado esa entrega-recepción? O sea, ¿qué es lo que hay pendiente? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque bien lo mencionas, este año, y aquí está, o estaba hace rato, aquí está el director de Aztepa, y él, pues, da constancia de que este año tuvimos particularmente muchos problemas en cuanto a la distribución de agua, de desabasto incluso en algunas zonas, por fallas técnicas o por desabasto de los mismos pozos, y que ese problema se va a solucionar con la educación de agua de este proyecto, pues. Dices que más o menos en un mes se da la entrega o se pone fecha. Pero yo no puedo asegurar, porque no soy... No tenemos una fecha exacta. No puedo asegurar en cuestión. Decir que el funcionamiento ya está, ya lo acabo de mencionar, dos. Lo único que falta por parte de la empresa Perse son los manuales de operación, que deben de entregar ya, para que quede completamente culminado el trabajo por parte de la empresa Perse, por eso es remanente. Él entregando los manuales, automáticamente queda entregado el acueducto para nosotros como municipio. En cuestión del acuaférico, hace falta una válvula que ya se mandó, no está hecha aquí en Jalisco, es una válvula especial que también estará por entregarse las próximas semanas para que quede culminada la primera etapa del acuaférico. Esta semana la entregan, esta semana quedaría entregada para ya culminar la primera etapa del acuaférico. Perse entregando los manuales de operación, que será lo último, se finiquitaría completamente con ellos, quienes fueron los encargados del acueducto. Y ya con eso, pues ya pudiéramos hacer la entrega de recepción sin que hiciera falta ningún requisito para poder echar a andar la obra, independientemente de que venga el presidente de la República. Si la necesidad es el agua, pues ya lo podríamos echar a andar sin que falte ninguno de los requisitos por parte de las empresas que estuvieron involucradas en el desarrollo de este proyecto. Sí, perdón, nada más para cerrar el comentario. Gracias, regidor. Sí, o sea, donde me queda claro, no hay fecha. Fecha exacta, ¿no? No hay. Ya vinieron del gobierno federal al acueducto. Aquí también es que quedaron de venir el gobierno, me he dicho, ya les dieron fecha para el día 11 de julio, estar aquí la avanzada del presidente de la República para ver cómo se va a llevar a cabo este evento. A men de la cuestión protocolaria y de quiénes vienen, etcétera, etcétera, lo importante en realidad y lo que va a empezar a rendir frutos es que se echan a andar el proyecto. Me queda claro. Pero hasta ahorita no hay fecha. Y nada más para terminar mi serie de preguntas. ¿Qué pasa con las fianzas y garantías de algunos de los subproyectos? Es decir, hasta dónde nos afecta el hecho de que se esté retrasando la entrega-recepción en cuanto a lo que tiene que ver con las fianzas y las garantías y los trabajos que se han hecho. De hecho, ya como lo comenté. Ya lo acabo de comentar. Hasta que no recibamos los manuales, de ahí corre el año de garantías que tiene el acueducto. Que ahí sería cerrando el proyecto entre la empresa Perse y el ayuntamiento. En cuanto a ellos entregan los manuales, corre un año de garantía por parte del acueducto. ¿Y qué hace, qué se ha atorado o qué hace falta para que esos manuales sean entregados? Buena pregunta para la empresa. No, para el director de obras públicas. Porque él es el encargado. Él tendría que dar alguna respuesta, insisto. No, pero sí se los han estado pidiendo y ellos están diciendo que están haciendo modificaciones por cambios de químicos, por cambio de esto. O sea, eso se ha estado exigiendo. Yo creo que de verdad es un trabajo arduo, que no es solamente esta administración, que cada administración ha venido batallando, porque también el acueducto lo pudieron haber inaugurado ustedes de su administración y no fue culpa de ustedes. Son culpa de las empresas que se licitaron y que vienen trabajando. Yo creo que, ¿tú crees que nosotros no tengamos la disposición de que esto se lleve a cabo? Tenemos toda la disposición. Sabemos la necesidad y la urgencia que tiene el municipio para que el agua llegue ya a cada uno de sus hogares. Sí, pues, pero insisto. El responsable de obras públicas. Adelante, elegidor. Voy a invertir el orden que tenía de mis reflexiones para el tema que se está tocando ahorita. Si yo construyo una casa y contrato a una constructora para hacerle al arquitecto, no me voy a vivir en cuanto termine la casa. Porque si yo le pago al arquitecto en cuanto termine la casa y me voy a vivir, y si luego hay goteras o hay alguna imperfección en la instalación, el arquitecto no me va a hacer válida la garantía de la casa porque yo me metí antes. Yo entiendo que el proceso está atorado en lo que a plena satisfacción todos los actores que intervinieron en el proceso, llamo municipio, llamo Conagua y llamo la empresa constructora, se entregan los compromisos a entera satisfacción. Si nosotros como obras públicas o como agua potable, hablo como gobierno municipal, tomamos la obra sin estar entera satisfacción y luego hay un problema, la responsabilidad recae bien el gobierno municipal. Yo no sé, porque no me consta, a qué grado ha sido el nivel de presión de las instancias municipales para que la empresa cumpla. Yo no lo sé. Ahorita es una pregunta directa. Incluso aquí está el director de Agua Potable. Lo que sí sé es que una historia que inició a principios del 2011, en la administración 2010-2013, la cual también nos tocó la oportunidad de participar y que recuerdo que fue un tema ampliamente debatido. Tengo en mi memoria muy claro la postura de algunos compañeros regidores que decían que la solución al problema del agua en Tepa era perforar más pozos. Digo, ahora el tiempo dio la razón de que esa no era la solución porque los que tenemos se nos están. Se están abatiendo. Al final de cuentas, la solución sí era el acueducto. Voy a esta reflexión. Esa obra que inició el 11 de noviembre del 2011, una fecha muy simbólica por la coincidencia de los unos, no podemos dar pasos apresurados o erráticos en la conclusión. Tenemos que esperar los tiempos. También me queda claro, también me queda claro que hay una urgencia de agua. Claro. Pero me queda claro que el problema de agua potable no se va a solucionar con que esté el agua en los tanques. De nada sirve tener el agua en el Tinaco si no tenemos la tubería de la instalación. Y el acuaférico es una obra que es la siguiente etapa y tenemos que seguirle apostando porque el agua tiene que llegar a las zonas problemáticas de la ciudad y no solamente a donde esté el acuaférico en esta etapa que es la zona poniente. ¿Me corrigen? ¿Sí? ¿Puedes llamar poniente? Poniente de la ciudad. En base a esas reflexiones, al final de la exposición, Miguel Ángel, nos dices tú que hay dos problemas para que este procedimiento se concluya o que el arquitecto nos ha fallado. Llamo de dos arquitectos que teníamos, uno que se llama Perse y otro que se llama Coater. ¿Sí? En la pregunta concreta que hacía el regidor Norberto, ¿se ha hecho esa presión adecuada para que lo entreguen? ¿Y cuál es la posición de esas dos empresas para no entregarlo o para ya entregarlo? O sea, en pregunta concreta. Claro que se ha hecho la presión a ambas empresas. En cuanto a Perse, aquí están descritos los documentos que tienen que entregar y el último que dice proyecto ejecutivo de lo construido son uno original y cuatro copias. Como ya lo mencionaste, regidor, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para no tener observaciones subsecuentes. Y ese proyecto, una sola copia, son alrededor de siete, ocho mil hojas, entre hojas y planos. Entonces, son cinco cajas de información. Por eso la empresa ha estado trabajando en ese sentido y se le dificulta porque es mucha la información que tiene que estar imprimiendo y revisando a la vez. ¿Ya hay un compromiso de fecha? Así es. Esta semana termina el compromiso de la fecha de entrega de todos los documentos que ahí se mencionan. Y en el caso de Acuaterra, también se le ha estado dando seguimiento puntual. La empresa tiene toda la intención de hacer los trabajos, pero la Conagua es la que debe determinar porque la presa y la hora de toma es la infraestructura de la Conagua y es la que determina si se hace y de qué forma se hace. Nosotros ya le entregamos la solicitud desde febrero de este año y le entregamos también el procedimiento para la reparación de las válvulas mencionadas y no hemos tenido respuesta. Hemos estado también haciendo hincapié con la Conagua y mencionó que no les parecía ese procedimiento y estaban revisando con oficinas centrales en México el procedimiento que deberíamos de seguir para la reparación de dichas válvulas. En el caso de Acuaterra no hay fecha todavía de compromiso. No. Adelante. En las inversiones realizadas que tú nos manejas del 2011 al 2015 se maneja las aportaciones municipales y federales. Sabemos que esta obra inició primeramente con una apuesta muy, vamos a decirlo, muy ambiciosa en donde al principio se había el compromiso del gobierno del estado en aquel entonces y después ese compromiso no se cumplió y el municipio tuvo que aportar en las primeras inversiones lo que le correspondía al gobierno del estado y al municipio. En lo que tú manejas aquí de inversiones que son los 515 millones de pesos, un poquito más, son solamente municipal y federal. Así es. ¿En qué porcentaje son municipal y federal? Así es, 50-50. 50-50. Así es, ahí lo mencioné en la parte de arriba todas las acciones que se llevaron a cabo fueron municipal y federal y aunque se siguió haciendo énfasis con el gobierno del estado para que aportara también para el proyecto, pues no se logró nada al respecto. Lo único que se ha logrado es para la segunda etapa del acuaférico que tienen programada para este año va a ser netamente inversión federal y estatal. Bueno, fue federal y municipal. Estatal y municipal. Hasta ahorita, porque el otro recurso no ha llegado. Pero ahí ya entra el estado, es mi pregunta, en el acuaférico. Es estatal y municipal. No es federal. Estatal y municipal. Es estatal y municipal. Para el acuaférico. La segunda etapa del acuaférico. La segunda etapa, sí. Pero no es recurso que aún no nos llega. Todo lo anterior sí fue municipal y federal. Esta será la primera vez de la intervención del gobierno estatal. Así es. Bueno, ellos van a hacer la otra. Bueno, yo voy a culminar, yo creo, este punto tan importante con dos cuestiones. Una, la presión de verdad a los regidores que lo acaban de preguntar ha sido, yo creo, de casi todos los días donde ha estado involucrado obras públicas, donde ha estado involucrado el agua, donde ha estado involucrado los nuevos que están en el acueducto, donde ha estado involucrado sindicatura, que de verdad, yo creo que hasta úlceras ya de que son llamadas todos los días expresionarias y si les mandamos una patrulla y si demandamos o sea, todo lo que conlleva para poderlo llevar a cabo por nuestra parte no hemos parado. Dos, decirles que parte de la deuda que tiene el municipio es debido a esta obra tan importante que jamás he criticado y yo puedo ver todas las entrevistas que para mí fue una excelente obra que como lo dice el regidor Alejandro hoy se están viendo las consecuencias. Yo creo que era un endeudamiento necesario para el beneficio y desarrollo del municipio de Tepatitlán. Acabamos de tener una reunión esta semana pasada en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco donde el tesorero y yo llevamos bien fundamentado la importancia de que a Tepatitlán le rebajaran la deuda que tenemos con el Gobierno del Estado porque esta es una deuda aparte de todas las que se han mencionado que era una deuda que se pidió cerca de 200 millones de pesos donde el Estado él se hace cargo de esta deuda pero el municipio la está pagando y estamos pagando intereses muy altos cuando vino el ingeniero Dao Flores a ver la magnitud de la obra y al ver que el Gobierno estatal no se había comprometido con el municipio a dar lo que él había quedado de aportar nos decía que nosotros tratáramos de negociar yo me hace que con el gobernador para negociar la deuda que tiene el municipio de Tepatitlán la respuesta de la semana pasada fue favorable donde nos pidieron solamente las pruebas que ya se han informado en otros momentos que Acción Nacional ha mencionado que cuando vino el gobernador se comprometió a apoyar con la mitad por ejemplo de lo que viniera a ser la construcción del acuaférico que nosotros lo presentáramos una porque el municipio está mucho en riesgo porque como va subiendo el interés va subiendo el PIS va aumentando la deuda del municipio en cuestión de este préstamo que tenemos con el Gobierno del Estado llegaremos a un acuerdo para que sea congelada el interés para no pagar de más si el municipio no se está arriesgando y ahí lo vio el mismo subsecretario de Finanzas donde le mandó hablar al encargado y le dijo no tienes protegido al municipio el municipio está en riesgo de que cada vez que haya cambios pues se va a ver afectado con la deuda que tiene y vamos a ver qué tanto le podemos condonar entonces la siguiente semana nos comprometimos a volver a ir para entregar ciertos documentos y tratar de beneficiar al municipio o bajando la deuda o que se nos sea condonado parte de ella que es un trabajo también arduo que ha venido haciendo Tesorería Sindicatura y un servidor para poder mejorar las finanzas del municipio y que esos más de 14 millones que estamos dando a la deuda pues tratarlos de ahorrar o tener ya el municipio protegido en cuestión de finanzas por lo que veníamos mencionando de los intereses entonces yo creo que de verdad que esta administración ha trabajado arduamente al igual que las otras dos que precedieron con este proyecto tan importante que muchas cosas no están en nuestras manos para poder resolver la importancia que tiene el agua dentro del municipio y que quisiéramos no todos sin ver colores yo creo que el agua llegara a cada una de las casas para que hubiera más inversión para que hubiera menos rezago menos quejas sobre las faltantes de agua de verdad que y yo aquí Chava la semana pasada pasó un coraje muy fuerte con uno de los constructores por lo mismo pues por la porque te dicen en tres días está y no está en tres días y sabes que si te vas a una demanda se va a complicar cinco o seis años y el único afectado es el municipio entonces hemos estado insistiendo por parte de las diferentes dependencias y tratando el tema del acueducto y el acuaférico para que Tepatitlán se vea beneficiado que es lo que tratamos todos yo creo los que estamos aquí presentes y seguiremos informándoles de cómo se lleve a cabo el proceso de este gran proyecto muchas gracias con eso quería culminar bien como no se somete a votación simplemente una información y no se presentó ningún punto barrio y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión de ayuntamiento siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco de julio del dos mil diecisiete recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la siguiente sesión con carácter ordinario tendrá verificación el día miércoles diecinueve de julio del año dos mil diecisiete a las diez horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos por su asistencia y le cantaremos las mañanitas al síndico que fue su cumpleaños y ya es costumbre